Muy buenas tardes. Aquí con Café en Mano les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de Un Café con la Biblioteca. Mi nombre es Zenia Olmos y soy referencista en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica. En esta conversación me acompañarán Patricia Vargas y Rolando Álvarez, ambos también referencistas de la Biblioteca Tinoco. Buenas tardes compañeros. ¿Cómo le va Patricia? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal Rolando, Zenia? Un gusto para mí estar en una transmisión más de Un Café con la Biblioteca. Una bienvenida muy cordial también a nuestra audiencia que nos acompaña este día. Hola Patricia, hola Zenia y hola a quienes nos siguen en esta transmisión. Bueno, este es nuestro quinto café con la biblioteca desde la virtualidad. Para quienes no nos hayan podido acompañar en las sesiones anteriores, les invitamos a visitar el perfil de Facebook del SIVDI para que los puedan repasar. Las sesiones que hemos compartido con ustedes son el 30 de septiembre, criterios para evaluar fuentes de información. El 7 de octubre, cómo elaborar estrategias de búsqueda. El 14 de octubre, compartimos con ustedes tips para buscar materiales específicos en bases de datos. Y el 21 de octubre, la base de datos Sage Research Methods. Les recuerdo además que a partir de este momento pueden hacer sus preguntas por medio de comentarios durante esta transmisión y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. Y en esta nueva transmisión vamos a compartir con ustedes en este nuevo café con la biblioteca el tema cómo contribuye el SIVDI con la prevención del plagio. Hoy vamos a conversar acerca de los siguientes aspectos. Algunos casos sospechosos de plagio, el concepto de plagio, razones por las que se comete plagio, trabajos no originales, la normativa institucional, la contribución del SIVDI con la prevención del plagio en la Universidad de Costa Rica y por último les mostraremos dos ejemplos en los que se evidencia consecuencias de incurrir en plagio. Ahora Rolando nos va a compartir el primer punto de la temática del día de hoy con algunos casos sospechosos de plagio. Adelante Rolando. Gracias Enia. Pues el plagio usualmente lo asociamos con lo académico, pero realmente es un tema que está relacionado y es relevante para distintos ámbitos de la sociedad como la ciencia, como puede ser el arte y la cultura, como puede ser la industria y también la política. Vamos a iniciar contándoles un poco acerca del Club América de México. Este equipo es uno de los dos más importantes en fútbol de ese país y hace cuatro años pues cumplió sus 100 años de fundación. Para tal motivo le solicitó a un cantante, se llama Jorge D'Alessio, que le compusiera un himno conmemorativo. Cuando la canción salió a la luz pues fue muy notoria la similitud con un himno de otro centenario previamente que se había conocido del Club Sevilla de España. Este himno fue escrito por un cantautor conocido como el Arrebato. Cuando la América pues se vio envuelto en esta polémica le achacó la total responsabilidad a Jorge D'Alessio y este a su vez se defendió diciendo que hizo lo que la América le pidió, un himno como el de Sevilla. El asunto no quedó ahí porque podemos observar en la parte inferior de la pantalla dos logos. El izquierdo es de la América, también conmemorativo al centenario, pero ustedes notarán que es muy similar al de la derecha que corresponde al logo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces pues esto desató una serie de burlas en ese momento en las redes sociales en contra del América de México. El segundo caso con el que vamos a hacer esta introducción se da en las esferas de la política. En 2008 cuando Barack Obama era en aquel momento candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Michelle Obama pronunció un discurso. Ocho años después en la convención del partido republicano, Melania Trump pues utilizó palabras muy similares. Igual nuevamente levantaré una serie de suspicacias. Vamos a escuchar parte de sus discursos para que ustedes juzguen. Y Barak y yo y me hicimos con tantos de mismos valores. Como... Desde mi adolescencia, mis padres me impresionaron los valores. Que trabajas duro para lo que quieres en la vida. Que trabajas duro para lo que quieres en la vida. Que tu palabra es tu bondad. Que tu palabra es tu bondad. Que tu haz lo que te dice que te va a hacer. Y haz lo que te dice y mantiene tu promes. Que te tratas a la gente con dignidad y respeto, incluso si no los conoces y no los acuerdas. Que te tratas a la gente con respeto. Ellos pensaron y me mostró valores y morales en su vida diaria. Bien. Bueno, ahora Rolando, tal vez usted nos pueda entonces aclarar el concepto de plagio. Claro, Zenia. Esto lo haremos con la ayuda de tres autores distintos. La Real Academia Española, disculpen, el año pasado lo definió como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Por su parte, Ochoa y Cueva Lobel dicen que es una copia literal o parafraseada de ideas de un autor sin dar el crédito correspondiente en un trabajo académico. Y la Asociación Estadounidense de Psicólogos dice que es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Entonces, negando así el crédito de los autores o creadores del contenido original. Bien, en cuanto al plagio, por la experiencia que hemos tenido en las bibliotecas y por también lo que se puede leer en la literatura, sabemos que puede ser accidental o sin intención. Bueno, accidental, ¿por qué? Porque tal vez hay personas, sobre todo en edades iniciales, en etapa también universitaria, que no han recibido formación al respecto. Los desconocen que es plagio, los desconocen que es una cita, que es una referencia, y esto los puede conducir a incurrir en un plagio involuntario. También puede darse el caso de una referencia olvidada, que se define como, bueno, sé que estoy consciente que debo utilizar una cita o que tomo ideas de otro autor, pero olvidé, ¿verdad? Sin querer totalmente la referencia o incluir también la cita cuando correspondía. Está la contraparte, que es totalmente intencional. Cuando tengo una formación, cuando ya soy un profesional, que he hecho esto algunas veces, y simplemente por facilitar mi trabajo por la obtención de un objetivo, pues no tengo, no se tiene reparo en utilizar un plagio intencional a sabiendas de que estoy en una actitud de una, o en un hecho que no es pues nada bueno. Entonces, pues también pueden presentarse cualquiera de estos casos y ya vemos que pues el plagio en parte puede ser también una decisión propia de cada persona. Cierto, Rolando. Y bueno, con su explicación nos queda más claro ahora esta temática que estamos tomando el día de hoy, o estamos exponiendo el día de hoy. Muchas gracias. Y usted nos podrá ahora comentar entonces por qué será que se incurre en plagio. ¿Cuáles serán algunas de esas razones, Rolando? Sí, Zenia. Lo que estamos viendo en pantalla viene de un estudio. Tomamos algunas de estas razones que se basan propiamente en razones estudiantiles, ¿verdad? Esto lo elaboraron unas autoras Medina Díaz y Verdejo Carrión, y algunas de estas razones son estas, ¿verdad? Destrezas limitadas en la búsqueda, en la citación, en el parapraseo, y en la evaluación de fuentes de referencia. Aquí vemos ya pues una oportunidad y un reto que tenemos las universidades, o en este caso también las bibliotecas universitarias, para responder a esta demanda. Una conceptuación errada de que plagio solo se refiere a textos escritos, y pues no. Tenemos que tener claro que también esto incluye imágenes, incluye cosas gráficas, incluye medios audiovisuales, incluye todo aquello que venga a la cibernética, entre otros. Por lo tanto, esa falsa idea de que es solo lo que está en libros, en revistas, pues es equivocada, y algunos estudiantes pueden mantenerla. Creencia también que lo que está disponible en la red de internet es de dominio público, y no hay que reconocer su autoría. Hasta hace poco tiempo era muy dado que la gente insertara imágenes, o fotografías en los trabajos, sin ningún tipo de crédito a quien era pues el, o quien tiene los derechos de esas imágenes. Entonces es algo que ha ido cambiando, y que igual las bibliotecas y las universidades tenemos responsabilidad en esto. Falta de claridad en el significado de distintos términos relacionados con la escritura. Por ejemplo, términos como conocimiento general, como qué es parafraseo, o cuáles son mis propias palabras que no debo, o no es necesario citar. Entonces, bueno, estas quizás son falencias que se vienen arrastrando desde educación secundaria, en algunos casos, y bueno, la academia, en este caso la universidad, también debe ser partícipe de ir formando al estudiante para que estas prácticas vayan quedando en el olvido. También un manejo por el tiempo, que esto va a ser meramente decisión personal, ya sea porque no planifique bien, no soy bien organizado, o porque matricule una cantidad excesiva de cursos que en algún momento, pues no me está, no estoy dando abasto, y por lo tanto busco una salida fácil para poder cumplir con la, pues con las asignaciones que tengo pendientes. Puedo tener también, o se puede tener presión por obtener buenas notas, ya sea por presión de la familia, por presión de los colegas o amigos, compañeros de trabajo, en el caso profesional, o pues quizás aún más grave cuando estoy, cuando tengo una beca y necesito obtener buenas calificaciones para poder mantener esa beca y poder continuar con mis estudios. Ninguna experiencia previa o destrezas pobres en la escritura y en la redacción académica. Aquí podemos intervenir docentes, podemos intervenir las bibliotecas, puede intervenir las escuelas como tal. Y finalmente, el poco riesgo de ser descubierto. ¿Por qué? Porque tal vez en la educación secundaria no habían medios, o no habían herramientas para la detección de similitudes que acarriaban al plagio. Entonces, tal vez el estudiante tiene la falsa idea de que no va a ser descubierto, o porque ya ha sido descubierto y nunca ha recibido sanciones ante este acto. Entonces, pues es algo que igual se ha ido o se trata de ir cambiando desde la biblioteca universitaria. Qué interesante, Rolando. Muchísimas gracias, porque sí, se nos aclara mucho, pues, estas razones, ¿verdad? Bueno, y ahora queremos mostrarles otro aspecto, ¿verdad? Y mencionarles que Tunitin, por ejemplo, es una herramienta que permite detectar similitudes. Ha identificado esta institución o esta empresa, ha detectado varios tipos de trabajo no original, los cuales, bueno, ahora Patricia nos va a mostrar a continuación. Y luego veremos el caso de un investigador que falsificó datos. Adelante, Patricia. Gracias, Zenia. Sí, para nosotros, dentro de esta temática, era muy importante compartir con las personas que nos acompañan esta tarde esta infografía, infografía elaborada por Tunitin. La infografía, como bien lo dice acá el título, los 12 tipos de trabajo no original más comunes. Entonces, Tunitin se dio a la tarea en este 2020 de recopilar dentro de sus investigaciones, dentro de sus trabajos, a lo largo de un proceso, clasificar esos trabajos no originales, ¿verdad? Y nos ofrece esta tipología, estos 12 tipos. Nos pareció muy importante compartirlo porque, como bien dice ahí mismo en la infografía, y me voy a permitir leerlo, estar familiarizado tanto con formas nuevas como tradicionales de mala conducta académica puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Y el objetivo de esto es elaborar o permitir que los estudiantes elaboren trabajos auténticos. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque desde cualquier punto de vista, siempre dentro de la academia es un gran apoyo el que el estudiante, la comunidad estudiantil, tenga conocimiento de si estoy cometiendo X o Y, error o falta, reconocerla, saber que eso es un error, es una falta, para mejorar y poder elaborar y entregar trabajos de calidad. Dentro de las opciones que nos ofrece la infografía, vamos a hacer alusión a algunas de ellas. Vamos a comenzar con el pensamiento original. Ese sería el aspecto clave cuando yo entrego ese trabajo auténtico, donde he logrado identificar aspectos que podrían llevarme a cometer tal vez un error, una falta de una u otra forma. Entonces dice pensamiento original. El estudiante envía un trabajo propio, creado con ideas originales, que al fin y al cabo, esa sería el aspecto más importante a la hora de que elaboramos y entregamos un trabajo en nuestra clase. Desde el más pequeño, de unas cuantas páginas, hasta por supuesto al final de, podríamos pensarlo, en nuestras vidas universitarias, en nuestras carreras, cuando ya entregamos, elaboramos y defendemos un trabajo final de graduación de grado por grado. Este trabajo, con pensamiento original, dice, creado con ideas originales y sustentado con fuentes correctamente citadas. ¿Verdad? Eso es muy importante, saber que yo ese trabajo lo puedo alimentar también o sustentar con otras fuentes. No necesariamente todo es de mi propia autoría, pero saber que debo agregar citas, que debo agregar referencias de una forma correcta y bajo una normativa. Luego, más adelante, dentro de ya los 12 tipos, podríamos mencionar el que hace alusión a copiado y pegado. Tal vez ese es el más conocido por todos. Dice, copiar y pegar contenido de internet u otra fuente sin usar citas. Importantísimo este aspecto, ¿verdad? Tener siempre conciencia que si voy a incluir ideas de otros en mi trabajo de investigación, debo citarlo, debo referenciarlo adecuadamente. Autoplagio. Este queríamos tal vez resaltarlo en este momento porque podría ser que de pronto yo no tenga claro o claridad al respecto de este tipo de trabajo no original. Entonces, leamos. Reutilizar un trabajo propio, anterior, sin atribución, ya sea usando el trabajo completo o citándolo en exceso. Eso me haría incurrir en esta tipología de autoplagio. Tenemos que tener eso presente y si vamos a incluir texto que yo elaboré para otro trabajo de investigación, debo hacer alusión en el que estoy entregando en ese momento. Plagio involuntario. Nos acaba de comentar, Rolando, ¿verdad? Que podemos cometer plagio intencional o intencionalmente o sin intención o accidental, ¿verdad? Esa es otra opción. ¿Qué vendría siendo esto de plagio involuntario? Es aquel plagio por omisión de citas o comillas por descuido o parafraseo involuntario. Entonces, el plagio involuntario podría ser aquel, imaginémonos que de pronto leí varios textos de varios autores y tal vez no tuve el cuidado de ir anotando las ideas claves de cada uno de ellos y poniendo las autorías para que a la hora de elaborar el trabajo personal que voy a entregar en la clase, en el curso X, no se me olvidara que esas ideas eran de este y este autor, ¿verdad? No incluirlas porque puede ser que las haya incluido como si fueran de autoría personal y no es así. Entonces, podríamos cometer ese plagio accidental o involuntario, que igual, ¿verdad? La razón es diferente al plagio intencional, pero viene siendo pues una falta. Alteración de fuentes. Ese es uno, tal vez, dentro de las tipologías que nos ofrece Turnitin, una de las, tal vez, más graves, pienso yo, porque dice lo siguiente. Vean ustedes qué importante lo que dice. Dice, incluir información incompleta o imprecisa sobre las fuentes para que no se puedan encontrar. Eso sería gravísimo, ¿verdad? Cometer ese error, esa falta, sería algo gravísimo en un trabajo de investigación a nivel, en cualquier nivel, pero traigámoslo al ámbito académico en el cual estamos trabajando en este momento. Falsificación de datos es la última de las opciones dentro de esta tipología que nos ofrece Turnitin. Falsificación de datos dice, adulterar o fabricar datos, imagínense qué grave, o apropiarse indebidamente del trabajo de alguien, poniendo en riesgo la reputación del investigador, de la institución o de la publicación en la cual se hace ese trabajo en el cual se falsificaron datos. Para ejemplificar esta última opción dentro de esta tipología que nos ofrece Turnitin, voy a comentarles de seguido un caso muy particular que ocurrió allá por el 2004. Este señor dice, el engaño de la clonación humana de este científico. El científico coreano hizo creer al mundo en el 2004 que había conseguido clonar células madre embrionarias por primera vez. Él falsificó datos. Más abajo en la misma noticia nos aclara que este investigador coreano licenciado en veterinaria hizo creer al mundo que había conseguido la primera clonación de células madre de origen humano. Y su trabajo fue publicado en un magazine que es uno de los magazines más reconocidos a nivel internacional que se llama Science. Él logró que su publicación saliera ahí. más adelante en 2005 se destapó el fraude cuando ya los científicos coreanos comenzaron y de otros lugares comenzaron a analizar y a indagar sobre la investigación que él aportó comienzan a descubrir detalles que no eran que no daban por cierta aquella investigación. Por lo tanto más abajo nos dice la noticia el gobierno decide que las investigaciones del doctor debían ser verificadas por un comité científico. Este comité científico hace su análisis y encuentra graves fallos en los procedimientos pruebas simuladas y datos falsos. Eso imagínense es gravísimo ¿verdad? A nivel ya de una investigación a nivel internacional lo que eso significaba ¿verdad? Y luego la consecuencia bueno este científico es expulsado de la Universidad de Seúl su laboratorio cierra completamente y al final les queríamos compartir pues una consecuencia mucho más más amplia que es personal es a nivel institucional es a nivel profesional donde nos indica que este científico a lo largo de los años después pues retoma lo que es la investigación trabaja en un laboratorio local pero vean lo que dice aquí al final aunque con su reputación ya manchada para siempre producto de esa gravísima gravísimo error que él comete en 2004 esa gravísima falta será un ejemplo de falsificación de datos que queríamos compartir que tremendo Patricia tremendo este caso ¿verdad? y como finaliza bueno a toda la audiencia le quiero recordar en este momento que pueden hacer sus consultas sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión y al final les estaremos respondiendo con mucho gusto sus consultas bueno hasta el momento hemos abordado algunos casos sospechosos de plagio el concepto de plagio razones por las que se comete plagio y trabajos no originales como nos acaba de mostrar Patricia ahora vamos a enfocarnos al ámbito de la universidad de Costa Rica Rolando nos va a mostrar la normativa institucional de la universidad si senia pues realmente esto no es no es ajeno a nuestra universidad por lo tanto la universidad se ha anticipado y ya tiene incluido dentro de esta normativa posibles sanciones y tipificadas estas faltas en caso de haber incurrido en plagio entonces igual nosotros como SIPDI nos hemos dado la tarea de informar a los estudiantes para que no pues para que tengan conciencia de lo que les podría acabar incurrir en un plagio entonces primeramente vamos a ver el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la universidad el cual en el artículo 4 incisos J y K lo define o lo lo especifica de esta manera plagiar en todo o en parte obras intelectuales de cualquier tipo recordemos que pueden ser escritos pueden ser música puede ser cualquier obra de arte etcétera y presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas para cumplir con los requisitos de cursos trabajos finales de graduación o actividades académicas entonces al ser una falta muy grave en el artículo 9 del mismo reglamento encontramos cuál sería pues la sanción para esto entonces nos dice aquí que las faltas muy graves acabarían una suspensión de su condición de estudiante regular no menor a 6 meses calendario hasta por un total de 6 años calendario eso va a depender pues de lo que se dicta bien en ese momento pero no es exclusivo pues únicamente para estudiantes también el personal docente está aquí normado y vamos a ver esta por su parte sería en el artículo 7 de este otro reglamento de régimen disciplinario del personal académico en los incisos o nos dice plagiar vean que es igual al del estudiante plagiar en todo en parte obras intelectuales de cualquier tipo y el inciso P si es bastante específico dice falsificar parcial o totalmente información para cumplir con obligaciones propias de sus funciones o cualquier otra actividad institucional y nuevamente pues está al estar tipificado como una falta muy grave la sanción va a ser pues bastante ejemplar podríamos decirlo de esta forma el artículo 13 en el inciso C nos dice que un docente podría ser suspendido sin goce de salario hasta por 8 días hábiles cuando fuese la primera vez si tiene una conducta repetitiva entonces podría ser despedido sin responsabilidad patronal entonces pues vean que la una segunda vez que se incurre en plagio pues va a ser bastante drástico la la sanción que podría tener en este caso un docente bien muy importante Rolando muchas gracias por su explicación porque es importante conocer entonces la normativa institucional ¿verdad? tanto para estudiantes como para personal administrativo claro que sí y bueno como acaba de mostrarlo Rolando entonces dentro de la universidad de Costa Rica pues se contribuye a prevenir el plagio de diferentes formas lo cual fortalece la integridad académica en la institución dentro de este contexto cabe destacar que el sistema de bibliotecas ha desempeñado un papel importante al desarrollar diferentes acciones en su quehacer formativo dirigido a la universidad a la comunidad universitaria Patricia ahora nos va a mostrar bueno cómo contribuye el SIPDI con la prevención de plagio Patricia gracias es muy importante para el sistema de bibliotecas colaborar dentro de la universidad de Costa Rica con esta temática con la prevención del plagio por ello a lo largo de muchos años se han venido desarrollando una serie de actividades contribuciones que desde el sistema de bibliotecas colaboran con este aspecto dentro de la universidad vamos a iniciar comentándoles que en primera instancia nos ocupa enormemente el fomentar en la comunidad estudiantil las habilidades requeridas para la búsqueda selección de información de calidad para el desarrollo de sus trabajos de investigación más adelante les vamos a contar acerca de una actividad específicamente que desarrollamos con una parte de la población universitaria para lograr este aspecto porque es importantísimo desde el sistema de bibliotecas pues que la comunidad universitaria conozca las herramientas y se apropie de ellas para saber buscar para aprender a buscar a seleccionar a aplicar criterios a la hora de evaluar fuentes de información todo ello que colabore y que redunde en mejores trabajos de investigación trabajos de calidad capacitar en el uso de los diferentes estilos de citación desde el sistema de bibliotecas capacitamos en diferentes áreas ¿verdad? y para cada una de ellas de pronto hay diferentes estilos diferentes normativas puede ser APA Turabian Chicago o algunas otras más depende del área de estudio en la que se encuentren los estudiantes o los docentes y siempre pues es muy importante mostrar la normativa pero también que quede clarísimo porque es importante conocerla y aplicarla ¿verdad? lo que eso significa el respeto a los derechos de autor a las ideas originales a no o incurrir en alguna falta y eso redunda enormemente en la calidad de los trabajos capacitar en el uso de gestores de referencias bibliográficas estas herramientas tecnológicas tenemos a disposición de la comunidad universitaria varias y son muy importantes porque facilitan ese proceso de citar y referenciar en los trabajos de investigación por eso también damos mucho énfasis en estas capacitaciones informar a la comunidad estudiantil acerca del plagio y sus consecuencias desde hace varios años desde el sistema de bibliotecas ofrecemos charlas relacionadas con esta temática se incluye la temática del plagio y sus consecuencias en diferentes actividades que propiamente se ofrecen desde el sistema de bibliotecas a la comunidad universitaria o también en muchas ocasiones nos han invitado en escuelas carreras facultades a ofrecer capacitaciones o charlas sobre esta temática capacitar a docentes investigadores y funcionarios administrativos en el uso de herramientas para detectar similitudes también son herramientas que facilitan el proceso de enseñanza el proceso de aprendizaje el proceso de mejora en la calidad de los trabajos de investigación siempre cuando se capacita en este tipo de herramientas que detectan similitudes el enfoque es formativo definitivamente tanto en el estudiante como en el docente ese es el énfasis cuando se cuando se ofrecen estas capacitaciones y nunca desde el punto de vista punitivo porque no se lograría lo que al final se quiere apoyar que es la mejora en la calidad de los trabajos de investigación que se elaboran dentro de la Universidad de Costa Rica muchas gracias Patricia muy interesante y bueno para continuar con este tema veremos ahora algunas imágenes que nos ilustran algunas de las actividades como lo acaba de mencionar Patricia que ha desarrollado la biblioteca Lidometrio Tinoco al respecto bien lo que observan a su izquierda es el último afiche del taller de verano así le llamamos cariñosamente en la biblioteca es un taller que su nombre oficial es desarrollando habilidades para la búsqueda de información en recursos académicos ¿por qué le decimos de verano? bueno porque está dirigido a población de nuevo ingreso se les hace llegar esta invitación y ellos voluntariamente pues deciden inscribirse ¿qué abordamos aquí? ¿qué temas enfocamos aquí? pues básicamente lo que Patricia hace un momento nos comentó estilo de citación stories de referencias criterios para evaluar y seleccionar fuentes de información conocen repositorios conocen bases de datos conocen las colecciones de la biblioteca Tinoco en este caso trabajan con los materiales estrategias de búsqueda comentamos sobre el plagio sus implicaciones que puede tener en la universidad desarrollamos un tema y bueno la metodología normalmente son clases magistrales son prácticas dirigidas son trabajos en grupo entonces ha sido bastante enriquecedor lo llevamos haciendo desde el año 2016 al final del taller se realiza también una evaluación y año con año según las las recomendaciones que los propios estudiantes nos hacen lo vamos ajustando para la próxima generación que recibe este taller entonces las imágenes de la derecha pues les ilustran a los estudiantes trabajando y finalmente quienes hayan asistido a todas las sesiones de cada una de esos talleres porque abrimos varios grupos de forma simultánea pues reciben un certificado de participación sí en esta otra pantalla les ofrecemos dos imágenes la de la izquierda ilustra una actividad un taller que se desarrolló en el 2015 queríamos compartirlo en esta transmisión porque fue nuestra primera experiencia como taller de varias sesiones en donde la temática era el estilo de citaciones de la APA en ese momento fue dirigido a docentes estudiantes del área de ingeniería y ellos pues asistían a las sesiones durante varios días en varias fechas como bien se queda ahí evidenciado en el APICS antes y después de este taller pues se han dado otras actividades propiamente de capacitación como ya les mencionamos en el estilo de citación de la APA y en otros muchos más pero este en particular correspondió a un taller que era mucho más extenso y se ofrecían diferentes aspectos dentro de la temática del estilo de citación de la APA en la derecha vemos la portada de esa guía de citación y referencias en el estilo Chicago Deusto específicamente en el sistema autor año fue elaborado desde el sistema de bibliotecas en el 2018 a solicitud de la revista reflexiones que pertenece a la facultad de ciencias sociales se le solicitó al sistema de bibliotecas en ese momento colaborar con la elaboración de esa guía que la utilizan los autores que envían sus artículos a la revista reflexiones entonces fue una una experiencia muy importante a nivel del sistema de bibliotecas en colaboración con nuestra comunidad universitaria pues tradicionalmente hemos brindado talleres capacitaciones las escuelas nos invitan para capacitar a docentes y estudiantes de manera presencial ante la realidad que hemos vivido este año pues hemos adaptado estas capacitaciones a la virtualidad entonces mostramos tres ejemplos de actividades recientes en las que hemos participado una videoconferencia organizada por la escuela de administración de negocios para propiamente docentes y estudiantes de los cursos de metodología de la investigación la que observan a su derecha en la en la en la superior es una capacitación dirigida a personal del instituto costarricense de electricidad y la inferior a la derecha en color azul pues el residente de la semana pasada con una capacitación del estilo APA séptima edición para el consejo nacional de universidades de Nicaragua entonces pues queríamos también mostrar que como hemos dicho siempre del sistema de bibliotecas la pandemia no nos ha detenido y hemos tratado de llevar la biblioteca lo más posible a sus hogares bien finalmente dentro de estas actividades que queríamos comentarles está este webinar en el que fuimos invitados por Tour Meeting en abril del 2017 ese webinar fue muy importante para el sistema de bibliotecas nos permitió compartir la experiencia del taller de verano como nos comentaba Rolando que se ha venido desarrollando a lo largo de varios años con personas de toda América Latina en ese momento se conectaron bastantes personas de toda América Latina y compartieron con nosotros buenas prácticas para formular un marco sistemático de investigación documental entonces esta fue otra actividad que nos permitió colaborar con esta temática y fue muy enriquecedor en ese momento muchísimas gracias compañeros muy interesante toda esta información que nos están brindando y bueno les recuerdo a la audiencia que pueden hacer sus comentarios sus preguntas por favor por medio de en el Facebook en esa transmisión y al final les vamos a estar respondiendo muchísimas gracias a todos y todas los que nos han estado escribiendo y bueno compañeros ahora para finalizar vamos a mostrar a la audiencia algunos ejemplos en los que se evidencian consecuencias de incluir empleo bueno aquí lo que queremos mostrarles son ya propiamente que llegaron hasta el ámbito este judicial podemos decirlo de esta manera hasta el ámbito jurídico entonces los ejemplos que tenemos es en el mundo de la música y en la industria automotriz entonces vamos a compartir un par de notas que aparecieron en medios de comunicación internacionales la primera bueno como les decía tiene que ver con música y plagio lo que queremos resaltar aquí es que la escuela de derechos de Colombia en Nueva York ha documentado más de 100 ellos le llaman popularmente pleitos por presuntos plagios musicales en sus archivos llama la atención que uno pues muy muy famoso y extenso duró 20 años 27 años en total bueno porque fue tan famoso está involucrado George Harrison un multi instrumentista compositor productor y cantante que formó parte a su vez de los beat rocks que pues probablemente la banda más famosa más influyente que ha existido en la historia de la música y pues lo que le sucedió a George Harrison fue que su canción My Sweet Lord de 1970 fue acusada de plagio finalmente fue condenado a pagar 1.6 millones de dólares a una banda compuesta por mujeres que la canción original era de los años 60 si continuamos leyendo pues este artículo encontramos nombres ilustres de la música como Bob Dylan como Paul Simon como Led Zeppelin como Johnny Cash como Madonna entre otros y también pues podemos encontrar músicos más contemporáneos como Rihanna como Coldplay como Adele entonces pues es bastante es bastante notorio que es un tema que no es nuevo sino que viene prácticamente desde hace muchas décadas incluso aquí podemos observar que hay una yo lo llamaría una demanda en tres vías entonces pues los invitamos a que conozcan este tipo de casos porque son bastante curiosos y bastante llamativos de analizar y el segundo caso es propiamente la industria automotriz como les decíamos eso se vio implicado una compañía china que produjo este modelo y pues básicamente fue una copia muy exacta de un modelo del Range Rover entonces bueno vamos a ver aquí que leer un poco qué fue lo que sucedió vean que pues los automóviles son muy similares y aquí nos dice que tras cinco años en una lucha legal este una corte en Beijing determinó que el automóvil chino Land Wind copiaba cinco características únicas del diseño del Evoque que es el que es el automóvil original de la marca italiana de la marca inglesa perdón Range Rover y bueno decía ahí el encabezado decía que era histórico bueno ¿por qué histórico? porque por primera vez en la industria de automotriz mundial se ganó un caso en los tribunales chinos que en este caso fue del grupo automotriz Jaguar Land Rover entonces pues un par de ejemplos de que nos muestra que realmente esto aparte de lo que puede ser el ámbito personal o el ámbito académico nos podría llevar incluso hasta tribunales y pues tener consecuencias bastante graves claro compañeros qué interesante conocer toda esta información ¿verdad? hay mucha más que existe ¿verdad? bueno de esta forma damos por concluida esta interesante temática que nos ha ocupado hoy que hemos compartido con ustedes durante esta sesión ahora pues vamos a dar paso a la sección de consultas de nuestra audiencia si las hay ¿verdad? vamos a revisar en el Facebook las consultas para irlas respondiendo con muchísimo gusto permítame entonces revisar por acá las consultas que nos hayan ustedes elaborado bueno tengo acá una primera pregunta se nos consulta compañeros ¿cuál es el programa que utiliza la Universidad de Costa Rica para detectar plagio? bueno la universidad tiene una herramienta que se llama Turnitin pero realmente preferimos decir que es una herramienta que detecta similitudes realmente el plagio quien lo va a definir es la parte humana el docente en este caso va a ser quien defina si eso es plagio o no porque la herramienta lo que me va a hacer es encontrar textos similares o referencia dependiendo de la configuración que se le haya dado a la herramienta que está presente en otras publicaciones o en otros trabajos que han sido previamente entregados en las universidades ¿verdad? que utilicen este recurso entonces pues podemos decir que estamos contrastando trabajos que se supone son originales de estudiantes investigadores porque también utilizan las revistas de nuestra universidad hay una revista de nuestra universidad con fuentes a nivel internacional Patricia lo mencionó en algún momento también que usualmente tenemos que darle una visión formativa y no punitiva entonces Turnitin es una herramienta que puede ayudar o que va a coadyuvar a elaborar trabajos de mayor calidad ¿verdad? sin incurrir en plagio y siempre propiciando la integridad académica en la institución excelente Rolando muchas gracias y bien tenemos otra consulta permítanme leerla se nos pregunta ¿dónde encuentro el reglamento para estudiantes de la U que mostraron? sí gracias ahí sería indicarle a la persona que nos consulta que puede ingresar al sitio web del consejo universitario de la universidad de Costa Rica y ahí hay una pestaña que se llama normativa ahí puede encontrar ese y otras más reglamentaciones a nivel institucional excelente muchas gracias Patricia y Rolando por responder las consultas y muchas gracias a la audiencia por consultarnos ¿verdad? por preguntar bueno con esto damos por terminada la sección de consultas muchas gracias de verdad a todos y todas y ahora les vamos a compartir varias opciones de contacto en caso de que deseen más información como lo son nuestras redes sociales y nuestro sitio web vamos a colocar entonces esta información y como vemos en nuestro sitio web sería sibdi.ucr.ac.cr en Facebook nos encuentran como sibdi y en Instagram como sibdi.ucr bien de esta manera vamos por concluida en una sesión más de un café con la biblioteca de forma virtual recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes y docentes y público en general que hoy también nos ha visitado que pasen una linda tarde vamos a darle el paso a los compañeros para que también se despiden de mi parte quería agradecerles que una vez más nos acompañen en este café y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema muchísimas gracias un gusto como siempre Zenia, Rolando compartir con ustedes con la audiencia y recuerden que desde la biblioteca y Luis Demetrio Tinoco estamos para apoyarles para servirles en lo que requieran buenas tardes buenas tardes a todos nos vemos en el próximo video